¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy es con el de cristal y la con... Pero listo... Y para... ¡Muy bien! Chicos... Gracias a todos, y a todos. Les voy a entregar un reconocimiento... ...todo un poco familiar... Si? Y le pido a... Alastra... ...Guayas... ...que les entreguen... ...dice que hace un adicto... de vida Alaska que les ha dado un reconocimiento un abrazo por favor eso 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 bueno ya tranquilo bueno chicos ahora si despídense por otra canción antes de que se vayan un aplauso para ellos bueno para la siguiente canción a todas las chicas guapas, hermosas y preciosas a las dos nos referimos a las quinceañeras y las quinceañeras las vamos a invitar a que pasen al escenario a interpretar lo que se piensa con nosotros para que hayan quedado el mismo hacer ridículo de equipa ya que de ahí para acá así que los vamos a invitar a hacer una coreografía donde ustedes siguen los van a seguir al al chicas voluntarias por favor al instructor de zumba no nos obliguen a usar la fuerza fruta por cierto por cierto ahorita llegó una chica que dijo para esas rancheras que tienen que mandar tres fotos una con fondo blanco en blanco y negro otra color con fondo azul y otra sin fondo y otra sin fondo a ver ya que las chocan varias son de primaria por favor primero va gracias por tiempo uno dos tres 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 por ahí esta pieza con la que nos vamos a despedir lleva por título el milagro de tus ojos con coreografía de las chicas de santillo voces de la torre imperial y la participación de todos ustedes a ver ejercicios de caliente que hay chicas no se lo vayan a calabrar manos adelante manos arriba manos adelante manos abajo manos arriba por favor este es un asalto por presentar sus pertenencias leemos directo desde Rusia al maestro de danza folclórica europea Daniel Kutteyer maestro asociado Putin tal pues al momento los g c lu some c symbolic ¡Suscríbete! de la sea más bien, más grata. Basta tu tu dolor, más una mirada de extraña que me hace y confunde la lluvia que ataca, la camina de este amor. Estas tocas las que eres, brillando sol. Milagro brilla en tu mirada, y el dolor a mi vivir Siento entonces que no me extraña, en todo el mundo entero es nuestro amor ¡Mami! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Todo el mundo entero es nuestro amor Todo el mundo entero es nuestro amor Es el título de aquí para allá, de allá para acá Con esta opción los pasamos a respirar